Porque el mensaje que se estaba lanzando es, no, no, es que, claro, Donald Trump es anti-inmigración y hay que acoger y tal, ¿no? Pero, claro, Kamala es pro-aborto y entonces eso también está mal. ¿Por qué ese giro? Bueno, pues yo creo que porque durante los años de mandato de Biden se ha visto como toda la cultura LGTBI, o sea, el guoquismo absoluto, entra en las casas. Y es que las cosas, cuando se ven entrar en tu casa y cuando afectan a tus hijos y cuando tus hijas tienen que convivir con ese problema de verse, bueno, son católicos, pero es que también son un pueblo muy orgulloso de sus deportistas, lo han sido siempre. El tema del deporte, de verdad, que yo creo que hay mucha gente que le ha hecho reaccionar, es decir, oye, esta mentira que nos están contando está llegando a unos límites ya totalmente fuera de toda racionalidad, ¿no? Claro, y sobre todo que estaba borrando el deporte femenino. Está borrando el deporte femenino, está borrando la identidad femenina, pero ni negra ni blanca, sino de todas las mujeres. Y entonces ha llegado un momento, pues yo creo que también aquí hay siempre una rebelión de madres, ¿eh? Porque el voto, el voto de verdad, y os lo digo de verdad, el voto católico tiene mucho que ver con la figura de la madre. No, con el voto femenino no, con la figura de la madre. Y yo creo que hay muchas madres en el mundo que están diciendo hasta aquí hemos llegado. Porque nos decían a nosotros que la fuerza más poderosa de la naturaleza, decían que es un hombre enfadado. Y yo le oí decir a un sacerdote de mi colegio, y dice, se equivocan, la fuerza más poderosa de la naturaleza es una madre en defensa de sus hijos. Y aquí hay muchas madres defendiendo la integridad moral de sus hijos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa ola llegará, y yo estoy segura de que llegará pronto a España. Gracias.